Tremendo tu nota con el fabricante de penes, tremendo, como te quedo vaguito, tremendo, lo vi muy baboso a alguno de tus columnistas, no voy a hacer nombre, son babosos, son, se babean, son dos tipos, dicen pene madera y ya, son chicos de jardín de infantes, cualquier cosa, para abrir esa teta, porque, son dos bobos, son de, que pasa, tienen que investigar, que me amenazas con la mirada, lo del Renard, tienen que investigar lo de Melenzane, yo lo dije ayer, no hacemos hablar de nuestras dotes periodísticas, te dije, son inventos míos, dejá que crezcan, los monstruos míos, escuchá una cosa, ayer, cuando salió esto de Melenzane, Tremendo, ese es el fabricante, digo, esto es berenjera, y él me dijo, sí, porque dice, otro tiene la manzana, yo pongo la, ¿sabes qué es esto? ¿Cómo le ponemos a la empresa? A mí me ponemos a la manzana, ¿qué es esto? Ahora, alguien se afanó, la cuenta que hiciste vos, ¿cuánto da? Nueve palos. No, nueve palos no, cuatro palos. No, cuatro y medio, porque él vendió cinco mil, pero hacían diez mil como compraron, eran los que pasa que habrán conseguido tres palos y medio. Pero, ¿quién se quedó con eso? Porque, ah, sobra, todo bien con los pene de madera, pero si van a currar, es como el plan cunita, ¿no? Sí. Ahora dicen que están todos absueltos, pero una inmobiliaria hacía las cunas. Sí, y bueno, este... Ideas nobles para afanar, ¿viste? Yo, pero, no, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo tengo el poder absoluto como estos gobiernos, de Alberto y Cristina, mañana digo, vamos a hacer rodillera, para los adultos, para cuando se caen en la calle, que no es mala idea, no es mala idea. No es mala idea. Es muy buena, es muy buena. No es mala idea, porque lo primero que se raspa a la gente, cuando se caen, son las rodillas. Bueno, ¿cuánto cuesta un peso? Bueno, poneme mil pesos. Y yo compro cien mil. Y yo conté las negras traciendo el medo. Y juega Juan Carlos Retornelli, ¿no? Y Retornelli juega, juega todo. El fiscal Retornelli. El fiscal Retornelli. El fiscal, sí, Cometián, el armenio. Bueno, y resulta que, así nos afanan todos los días, muchos millones de mangos, ¿viste? Entonces, entre lo que se llama Grabois. Tremendo. Grabois le decís. Sí es Grabois, no es Grabois. Grabois. No, no. Habla bien, va. Es de familia de abuelos. Grabois. Y es terreteniente. La familia terreteniente. Pero, ¿verdad cómo? Nadie es abogado en este país si la familia no tiene plata. Claro. Eso arrancá. Ningún pibe de la villa puede ser abogado. No puede laburar y... Ahora, en todo hay un afano, en todo hay un curro, no pueden dejar algo... Por eso un pibe de la villa no puede ser abogado. No, ya sé, pero digo, algo chiquito no lo pueden dejar indemne, ¿no? No. Hasta, ¿viste hoy la carta de la vacuna? Sí, está horrible. Ojo que eso no es chiquito. ¿Qué va a ser chiquito? Es enorme. Es una bomba. Es enorme y horrible. Dice, nosotros, le escribe Nicolini, Nicolini es la asesora del gobierno en vacunas, le escribe a los rusos, nosotros respondimos siempre, haciendo todo lo posible para que Sponding sea un éxito, pero ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. ¿Qué proyecto? Compra-venta. Pero, pará, ¿qué intereses defiende el gobierno argentino? ¿Los intereses de Argentina? No. ¿O los intereses rusos? No, lo dijo Cristina. Mi gran amigo Putin nos dio la vacuna. Claro, y nosotros defendemos el interés de Sponding. De los hijos de Putin, que somos nosotros, porque somos hijos de Rusia. O sea, acá, mirá, yo te cuento, acá un día esto explota. Y no explota con guerra civil, no explota como dijo no sé quién ayer. Implosión, dijo, debido. Sí, debido. Esto explota porque la gente ha entrado en una cosa psicológica. A nosotros nos sirve porque nos arma el programa todos los días. No, pero es agotador. Pero como argentino te agota. Te agota, es agotador. Escuchar estupideces. Ahora ya cada vez que habla Alberto, como todo corriendo. Escuchá, escuchá, a ver qué dice. Se manda una de esas terribles. Ayer con el pibe que se abrió la camisa. O sea, es un zainete. Es un zainete de Bacareza. El otro día con lo de Riojano. El chiste, boludo. Los Riojanos. Los Riojanos. Humillando, humillando. ¿Lo escuchaste? ¿Lo tenés? Ponemelo de Alberto con los Riojanos. Lo de Esdrújula. ¿Qué habla en Esdrújula? Hoy lo pasamos temprano. Los Riojanos. ¿Qué le importa? No es lo que necesita saber esos ciudadanos. Insisto. Necesita saber que si son chicos estudian, que cumplan con el plan de vacunación, que si trabajan, digan dónde trabajan, que tengan un quit, que tengan un quit, que paguen sus impuestos. La orientación sexual, ¿qué le importa al Estado? Ahora, yo tenía un amigo que era presidente del Banco Provincia, que siempre recuerdo con tanto cariño el Rolo Frigeri, que cuando yo le iba con estas ideas, me decía, vas muy rápido, loco, vas muy rápido. Me decía, mirá, entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible. Es el otro. No, 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 de los Riojanos. Igual le quiero decir al presidente que ningún chico, ningún chico puede pagar impuestos ni trabajar porque no hay trabajo. No, obvio. Los chicos van en bicicleta matándose para entregar una pizza. Ese es el futuro que usted les dio, Alberto y Cristina. O sea, usted a lo mejor habla de su hijo, habla de Máximo Kirchner, habla de la nena que tiene seis palos verdes en una caja fuerte, pero los pibes comunes, lo mío, Federico pinta casas. Muy bien. Y de ahí llega, con un poco de papá, y Leandro está nueve horas en una computadora, labura para un diario, diseñando, y papá B se va, y María, papá B se va, ¿de qué hijo me está hablando, Alberto? ¿Le puede estudiar, pagar impuestos? ¿Qué impuestos va a pagar si no gana? Hoy los chicos, ¿no? Ganan 10.000 pesos negros. Sí, claro. Y la propina, y la propina. ¿Qué Argentina vive este hombre, no? Hay opción. Hoy, por ejemplo, yo veía, se lanzó Santilli, ¿no? Qué sé yo, bueno, tal vez, no, qué sé yo, Santilli la salvación de Argentina, y yo estoy equivocado, pero... Yo vengo de una época que primero esperamos a Perón como la solución, cuando vuelve al general. Nos hizo mierda. Sí. Después esperamos a Alfocín. Yo lloré con Alfocín, lloré como un loco cuando ganó. Parecía una mina. Sin embargo, nos cagó. Porque la verdad nos quebró todo. Con el plan económico nos quebró todo, la verdad. Mucha democracia, poca guita. Va, te la compro. Después vino Menem, me divirtió mucho. Algo hizo bien, después nos cagó. Sí, claro. Y todos nos fueron cagando, todos nos fueron cagando sistemáticamente. Pero con este caradurismo de Alberto, nunca, porque encima el hombre, todo lo diabla, con el afán de decir algo, abre la boca. Pero como no tiene repregunta si no tiene 28 al cahuete, que le aplauden las boludeces, entonces él dice, los chicos, ponenme de nuevo la de los chicos, mirá, esto quiero nada, y anda cortándome como hoy para un minuto, no les quiero robar mucho, disculpenme. No, por favor, a mí me encanta, a mí me encanta. ¿Sabés por qué? Por eso te digo, por eso te digo que va a haber una revolución que no es la de ellos. Ponelo. A ver. ¿Qué le importa? No es lo que necesita saber esos ciudadanos. Insisto, necesita saber que si son chicos estudian. Pará, un año y medio sin clases. Un año y medio, sí. Dos años anteriores de Varadé. Eso te iba a decir, con mucho paro, ¿no? Tres años y medio que los pibes no tienen idea de lo que es el colegio. Sí. Que cumplan con el plan de vacunación. Perdón, no hay vacunas y hubo que pedir, por favor, mendigar vacunas para chicos. ¿Qué más? Que si trabajan, digan dónde trabajan. Pará, trabajan en, ¿cómo se llama esto? Globo. Rappi. Rappi, son algunos chicos, limpian casas. Pedidos ya. Pedidos ya, ahí trabajan porque cerraron, ¿cuántas empresas? 150 mil empresas. 41 mil pibes. Sí, ¿a dónde laburan los pibes, los dos? Sí. Que tengan un quit, que tengan un quit. ¿Para qué van a tener el quit y el quit para pagarte a vos? Si no laburan, ¿de qué? Para limpiarse el culo con el quit y el quit. Seguí. Que paguen sus impuestos. Ahí está. El que no labura, ¿qué impuesto va a pagar un pibe que va con una bicicleta y no es de él? ¿Qué impuesto va a pagar que se lastima la calle y no tiene seguro? ¿Qué impuesto va a pagar si están en negro? A un amigo mío, lo agarró con la moto, a Javier Lantarón. Lo agarró con la moto, un pibe de Rappi. Y Rappi dice, no sé, no tengo nada que ver. Se está dando mucho eso. Sí, volvamos. Mucho. Lo tengo grabado, el palo que se pegó. Sí, dale, a ver. La orientación sexual, ¿qué le importa al Estado? Y si no le importa al Estado, ¿para qué mierda hace un acto para entregar un documento? Poneme el otro, el del stand-up y cerramos con esto, el de los chistes. Alberto Chistoso. El que cuenta, o sea, el Jugenio, el Riojano. El Riojano. El Riojano. Ese que te estábamos pidiendo antes. Claro, estás echada, te aviso. You're fired, diría tú. Ahora que Alberto dice que ustedes tienen que tener trabajo, no la tenemos, bueno, no importa. Después lo pasan a las 7 de la tarde y vean los aviones. Yo creo que entre acá y las 9 va a estar el avión. Sí, lo vamos a empezar a buscar y si no se lo hacemos grabar de nuevo. Alberto, grabate el radio que está barro. ¿Cuál? ¿El del Riojano? Yo imagino al amigo presidente, cuando iba a verlo al presidente de Banco Nación para alguna trenza esa que hacía Alberto, yo te lo manejo, le iba a contar y a Alberto no te apuré, quedate tranquilo, dejá. No, que yo quiero el bien de todos. Ya te conozco, Alberto, no hagas cagada. Bueno, ¿qué decís Johnny? Me encanta, me encanta el presidente que tenemos. Sí, nunca, mirá que Menem era desopilante. No, no, pero pará, pará, te voy a corregir. Menem era carismático, Menem tenía agra, con toda la corrupción que tuvo, Menem decía, perdón, me equivoqué de discurso, y no pasaba nada. Este se cree canchero. Este es una pantomima. No, pero este es el típico tipo que va al boliche y le habla a los cuatro borrachos. Por eso. Y todo dice, ¿te va a arrasar el doctor? El tío. Es el tío. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.